... Buenas tardes familias y amigos que nos acompañéis esta tarde en nuestra primera representación de teatro. Los alumnos y las alumnas de segundo junto con nuestras tutoras han preparado con mucho cariño la obra Rosa Caramel. Es una obra que desde el principio nos hizo mucha ilusión y ensayo tras ensayo nos ha enseñado y hemos aprendido muchas cosas de igualdad, la primera de ellas el respeto. Esperamos que os guste y podáis disfrutar con ella tanto como nosotros preparándola. Muchas gracias. 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 Las anemonas y las peonías crecían en un jardincillo vallado. Las elefantitas vivían allí. Se pasaban el día comiendo y jugando entre ellas. Pequeñas, tenéis que comer más peonías y no dejad ninguna anémona. Ahora seréis tan suaves o tan rosas como vuestras mamás. Ni tenéis los ojos tan brillantes ni cuando seáis mayores ningún guapo elefante querrá casarse con vosotras. Para volverse más rosas, las elefantitas tenían zapatitos color de rosa, guayos de color rosa y grandes lazos color de rosa en la punta del rabo. Desde su jardincillo vallado, las elefantitas veían a sus hermanos y a sus primas, todos de un hermoso color gris elefante, que jugaban por la sabana, comían hielo a verde, se duchaban en el río, se revolcaban en el lodo y hacían asiento debajo de los árboles. Solo Margarita, entre las pequeñas elefantas, no se volvían ni un poquito de rosa, por más anémonas y peonías que comieran. Esto ponía muy triste a mamá elefante y hacía enfadar a papá elefante. Margarita, ¿por qué sigues con ese color gris que le sienta tan mal a una elefantita? Es que no te esfuerzas, eres una elefantita rebelde y no comes lo que te pertenece por tu sexo. Margarita, cada vez más gris, mordisqueaba unas cuantas peonías y anémonas para que sus papás se estuviesen contentos. Pero pasó el tiempo y Margarita no se volvió de color rosa. Su papá y su mamá perdieron poco a poco la esperanza de verla convertida en una elefantita guapa y suave, con ojos grandes y brillantes, e hicieron dejarla. Un buen día soleado, Margarita Félix salió del jardín cío bailado. Se quitó los zapatitos, el cuello y el lazo de color rosa. Y se fue a jugar entre la hierba alta y sobre los árboles de frutos exquisitos y los charcos de barro, mientras la otra elefantita la miraban desde el jardín. Margarita, vuelve, que tus papás se van a alfadar. Margarita, vuelve. Pues yo también voy a salir en el jardín cío bailado porque mirad que bien se le está pasando a Margarita. Y yo, yo también. Está jugando con sus hermanos. Yo también quiero. Y yo también. Estoy cansada de comer siempre lo mismo y no poder salir. Y yo también quiero. Después de haber jugado en la hierba y de haber probado riquísimos frutos y de haber dormido a la sombra de los grandes árboles, ni una sola elefantita quiso volver a llevar zapatitos, ni a comer peonías o anémonas, ni a vivir dentro del jardín bailado. Y desde entonces es muy difícil saber viendo jugar a los elefantes de la manada cuáles son elefantes y cuáles son elefantas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!